Aunque ya han deshecho el debate antes nuestros contertulios porque lo traían puesto, es decir, que han entrado a fondo. Pero bueno, vamos a ver. Lo que ha pasado es importante. No tanto por la consecuencia directa del hecho, como por la atmósfera que delata. María Matos tiene toda la información en nuestra mesa de redacción. María, muy buenas noches. Exactamente, José Javier, muy buenas noches. Tenemos un nuevo pulso al Tribunal Constitucional, es decir, que continúa el desafío independentista por parte de los partidos separatistas. Han firmado una resolución en el Parlamento en la que rechazan la sentencia del Tribunal Supremo y piden varias cosas. Una, que se libere a los presos e encarcelados, que los fugados puedan volver a España sin ninguna represalia y también dicen, lo más importante, que van a seguir defendiendo el derecho de autodeterminación. Piden que Cataluña sea soberana para poder decidir sobre su futuro. Recordamos que el Tribunal Constitucional les prohibió al Parlamento poder hablar de la autodeterminación y de hecho vamos a escuchar en tan solo unos momentos a Quintorra hablando de eso mismo. Y también le vamos a escuchar quejándose de algunas cosas más. Los partidos independentistas del Parlamento, Esquerra, la CUP y Junts per Cat, vuelven a la carga. Desafían al Tribunal Constitucional con esta resolución. El Parlamento ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho de autodeterminación desde 1989 y se compromete a seguir haciéndolo. Saben que no pueden hablar de autodeterminación. No podemos hablar del derecho de autodeterminación, la resolución parla del derecho de autodeterminación de Cataluña. De hecho, el presidente del Parlamento se muestra dispuesto a correr el riesgo de desobedecer al Tribunal. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir. Lo celebran y se reafirman. Estaremos siempre al costado de la defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña, siempre. Es en este momento cuando aparecen las preguntas incómodas. No sé si en aquest caso si ustedes persistecen men cap a un conflicte civil, fins i tot sagnan. Molt bé, entenc que no és cap pregunta. Algú sí que vol fer una pregunta. Torra se niega a responder a la pregunta. No contesta al periodista. Conocerá el presidente este famoso refrán. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Tal vez no lo conozca porque se queja de que Pedro Sánchez no contesta a sus llamadas. Que per quart día consecutiu he tornat a trucar al presidente Sánchez. Y ha tornat a no contestar-me. Si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando. Pues que haga una llamada a la convivencia, que haga una llamada al rechazo generalizado de la violencia. ¿Estará Quim Torra probando de su propia medicina?